¿Quién es usted? Soy Michael Jackson y volví a la vida para que me entrevistes No me gusta como baila, muérase de nuevo ¡Mero tuyo! ¡Michael era un gran entrevistado! Oh es verdad, recién lo recuerdo Sonic, ¿estás bien? Claro que si estoy bien, mi desmayo fue solamente pura actuación Me alegro mucho de que estés bien hermano, así que mejor dejamos tu entrevista en otra hora